Muy bien, vamos a tomar contacto ahora con Silvia Fernández desde el PRO. Mauricio Macri acaba de señalar que ha sido un apoyo importante al recibido en la capital federal, tanto en la lista de precandidatos a senadores con Gabriela Michetti a la cabeza, como en diputados con Sergio Berman. Junto a ellos está sentado y lo escuchamos y lo vemos. En octubre mejorar, aumentar el caudal, porque en esta elección ha habido muchas alternativas y creo que en octubre se van a reducir. Mauricio Pablo Dugan de C5N. ¿Cuál es la evaluación a nivel país? Aparentemente, Massa con una buena elección en la provincia de Buenos Aires, un segundo lugar del PRO en Entre Ríos, sería cuarto el PRO en Córdoba, segundo en Santa Fe, hay por ahí creo que algún diputado entrando por San Juan. ¿Cuál es la evaluación completa? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Es más o menos? No, en el momento estamos realmente muy entusiasmados. Faltan las proyecciones definitivas, pero es como más o menos lo narrás vos. Ha hecho una gran elección Miguel, está haciendo una gran elección la Coneja Valdazzi, otra gran elección Alfredo de Ángeles. En San Juan estamos peleando a la interna en una diferencia de 300 votos, creo, a esta altura. Con lo cual, la verdad, estamos muy contentos, muy contentos con lo que está sucediendo y esperamos, bueno, que se confirmen estas cifras, porque en algunos casos son 25% de meses escrutadas, en otros casos 50, y bueno, el que va como termina, algunas ya es claro, ¿no? O sea, todo lo que se había dicho de Santa Fe y Miguel está consolidado en el segundo lugar. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo le va? Diego Iglesias de Que Hay a Quien Caiga, la pregunta es para usted. Quería preguntarle si el oso, el amague que le hizo hoy a la mañana al fiscal, le hizo recordar al que le hizo Sergio Massa, quien desconoció la alianza que habían hecho con ustedes en la provincia de Buenos Aires. No, no, son temas distintos. Lo de esta mañana diría que el que lo hizo es un chico, con 16 años, con lo cual él tiene tiempo de aprender cuáles son las formas y los valores que uno tiene que tener en una sociedad que pretende convivir en democracia, con lo cual estoy seguro que al correr los años eso lo va a poder mejorar. Lo que me preocupa es quienes estuvieron detrás de ese chico y lo alentaron a hacer eso, que deben ser bastante más adultos, que esos pobres no entienden qué tipo de sociedad es la que queremos en términos de convivencia. Y de paso, decirles a todos los ciudadanos, y especialmente a nuestros militantes, que no se les ocurra nunca hacer algo así, porque justamente es todo lo contrario que es lo que queremos en la sociedad argentina en el futuro, y lo que soñamos y para lo que trabajamos, es unir la Argentina trabajando juntos por un mejor futuro para todos. ¿Y Massa? ¿Lo de Massa? Ya expliqué lo de Massa, ¿no? 20 veces, así que no creo que valga la pena estallarse más sobre el tema. No, no, no tenía que ver, es que son dos cosas distintas. Con él hice un acuerdo, por el cual agregamos a algunos dirigentes en la lista, sin que eso signifique que el PRO participa. Ingeniero acá, Marcela Ojeda, de Radio Continental. Le quería preguntar que a esta hora, con el casi 22% de las mesas estrutadas oficialmente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué lectura hace que el Frente, que componen todos los partidos políticos del UNED, en este momento estén peleando en primer lugar con el PRO? Insisto, nosotros estamos tranquilos con nuestros números y las proyecciones tienen que dejar que las horas corran como para que se vea cuál es el resultado definitivo. Sí, pero insisto, nosotros estamos tranquilos, estamos ganando lo que nosotros sentimos que nos va a consolidar en la responsabilidad que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Darío Lombreit, de Todo Noticias y Canal 13. Mauricio, volviendo al incidente que vivió esta mañana, ¿se puede saber qué le dio a este chico? La verdad que no quiero ahondar por descargar de las tindas a un chico de 16 años.